hola amigos de youtube y yo yo que ni más otra vez en otro día más en gimnáutica y bueno chicos gracias por apoyar el primer episodio de esta hermosa hermosa serie porque en fin les gustó mucho saludos ahora voy a dar una ronda de saludos a los que apoyaron el canal saludos a mi amigo de programa con los que hago a decir minijuegos también saludos a chubros que los dos que participan en este canal son mis grandes amigos también saludos a daniel a mateo y a mariano bueno chicos vamos a cargar el juego y bueno los veo en un segundito amigos bueno lo vamos a ir cargando bueno ya los veo en un segundo bueno chicos continuamos donde lo dejamos el capitulo anterior hoy he avanzado un poco mientras no grababa estuve jugando para avanzar pero muerto muerto y bueno chicos hoy quería y bueno no no pero mira el aurora explotó mientras mientras estaba afuera pero yo sabía que iba a explotar así que lo grabé y ya les muestro para que no se queden con la estancia de ay como explotó bueno acá les muestro los veo en ahí les voy a mandar la grabación ok 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ya wow radiación y bueno chicos es un momento que ajusto esto y bueno chicos eso fue como lo que pasó cuando estaba grabando y el revento la aurora salí del juego y pero no se preocupen salí del juego porque tenía que ponerlos y porque estaban full screen así que chicos los veo en un segundo wash y bueno chicos aquí he vuelto vieron como explotó la aurora eso estuvo épico aunque está un poco lástima hoy tengo ganas de hacerme flash light para si podemos ver por la noche así que tengo que solo tengo que conseguir vidrio y el video se hace con cuarzo hola peper hola peper son como los patos gallina ok vamos a ver dónde hay cuarzo cuarzo se hace noche hay un tira pedos porque se hablan los argentinos donde hay cuarzo y creo que guarde si no soy medio tonto pero se acerca la noche por eso necesito no ah que ya tenemos me había olvidado hace mucho que no puedo esta partida ok pidrio pidrio aquí llevamos atería así que ya nos podemos hacer muy bien muy bien ahora que podemos ver por la noche como pueden ver ahora sí ahora que sí con clic derecho lo apagas con clic izquierdo haces nada uy qué susto bueno chicos vamos a ver qué más podemos hacer por aquí hoy mañana y siempre vamos a hacer la cuchilla esto va a ser p*** de súper normal tengo ganas de hacerme la habitat builder podemos hacernos la batería pero el computer chip está bastante no se puede que respamine podríamos hacer la T-barril para encontrar el camino también podemos escanear me tengo me quiero hacer una de esto para guardar más cosas aunque todavía no he guardado nada y voy a guardar tenemos estas acid moonshume esta por el sample estaño, titanio la silicon rubber la voy a guardar con las ruas depósito de sal vamos a buscar hola hola peper bueno ya me estoy poniendo como están con los pato gallina bueno si es que ven esto no sabía que brillaba hay un tigra pedo hay ah cierto lo que lo que hoy quería hacer uy que se gasta uy 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 no no te acerques vivimos en una zona llena de peligros ok lo que habíamos visto en el episodio anterior en el primer episodio fue que hay unas ruinas raras pero que rápido paso el tiempo no unas ruinas raras por allá creo si ahí se ve y mi meta de hoy es ir a verlas ok tengo hasta no sé por qué tengo tanto oxígeno ah tengo tengo un tanque de oxígeno que me hice en el episodio anterior o no no lo hice en el episodio anterior me lo hice mientras jugaba fuera de cámaras ah falta un montón para llevar bueno voy a cortar un poquito y sigo ya los veo en un segundo bueno chicos hemos vuelto y aquí están las cosas raras parece un pedazo de la aurora quemado vamos a entrar se puede entrar creo lo leí por aquí uy se rió un pedazo un pedazo un pedazo escáner ah bueno no era nada importante bueno creo que si porque si se filtra aquí pongo un poco de luz ay la aurora se ve más macabro que nunca ay pero que estas ruinas raras se escuchan los chirapedos de fondo hey yo mira está un pedazo de 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 la aurora y todo así que si confirmado pedazo de aurora por acá se entra carga 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 ht4 es no hay dicho que es footlight lo voy a cambiar a ver si la podemos hacer nos queda poco voy a ir a la superficie a 100 he desbloqueado el footlight ok genial si me excusa más pepper quizás haga un episodio quizás haga un episodio quizás haga un episodio donde muestro todos los bichos del de subnáutica voy a mostrar los peppers los tirapedos los boomerang los airsack todo básicamente todo los animales los ah muchos mobs de aquí que ah era una base ah no si es un pedazo de la aurora tonto esto que es un miseraño tengo que escanearlo rápido porque me quedo sin oxigeno y me voy a morir escanear rápido escanear rápido escanear rápido salida vamos ya me quedan 30 segundos porque así cuando tengamos la casa no llego no llego no llego no ah llego 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 que llego arriba arriba estoy muerto ah no no estoy muerto ah ahí va aire por ahí va ok ya hemos revisado estas ruidas ay que raro muy bien he estado un poco enfermo pero estoy bien vale eh oh no pobrecito mira acá hay un boomerang pero boomerang ah ah que no 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 explota no explota lo voy a dejar de detrás menos mal que acá tenemos un tirador de medicina aléjate de mi aléjate de mi aléjate de mi ah lo voy a matar directamente matado asesinado ah oh bien por eso le digo tira pedos bueno chicos este episodio si que se hizo corto o continuo un poco mas el tiempo pasa volatisimo el tiempo pasa volatisimo el tonics eh basic tendremos que hacerlo esto pero necesitamos magnisimo si se puede hacer de barrio esto es re fácil equipamiento muy bien yo me voy a hacer un tanque ya a ver tengo que ir a la zona de los tankers a un tiro pedo hola oh oh aléjate de eso bueno desapareció que agarran ah no siguen ahí dale que es tóxico una vez entré en su nebulosa de los peos y me 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 vuelvo en un segundo para que el episodio no se haga tan largo bueno bye los veo en un segundo Bueno chicos aquí he vuelto y he conseguido todo vamos a hacernos el... ¿qué era? ya me aburrí aburrí el soldador que nos va a servir para bastante cuando tengamos una base Necesito más vidrio, titanio De magnesio, ok, me voy por los costados Magnesio ¡Tah! Depositos de sal, bueno, voy voy ya En un segundito, adiós ¡He encontrado un sal! Después de cruzar todo el lancho mundo Bueno, no tanto, en mi caso está por allá Pero busqué y rebusqué y rebusqué Ahora corto Los pido, en un segundo ¡Srap! ¡Magnesio! ¡Magnesio! ¡Noooo! ¡Chicos! ¡He desbloqueado el... el... ¡Sigla y del fin! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh, vamos! Les dije que nunca había encontrado un frog Mientras sigla y mi vida estaba encontrado También encontré uno cuando no estaba grabando Pero ya está guay Y... Vamos a ir a mi casa Y intentaré fabricar el... ¡Sigla y! ¡Nos vemos en un segundo! ¡Chicos! Eh... No voy a poder... Voy a fabricar... El... En... Otro momento Pero ya tenemos el lubricante Y podemos hacer la batería Y el copper wire Así que... Lo haremos en el siguiente episodio Aunque ya tengo el lubricante Voy a dejar todo esto acá También he agarrado... Alguna que otra semilla de planta Pero... Todo bien Chicos... Espero que les haya gustado Chicos... Aquí voy a dejar el episodio en ese... Porque hay otras cosas Bueno... Eh... Bueno... Espero que les haya gustado Dar a like... Comentar... Suscribirse... Les agradezco muchísimo Y... Los veo... Eh... Los veo... En otro video... Hasta la siguiente... Hasta el siguiente video amigos...